Me llegué a enamorar confiando hasta el final Tú planeabas la maldad, yo era la víctima Fui cayendo, fue doliendo, fui mordiendo aquel anzuelo Si alguien contigo jugó y tu corazón lastimó Si guardabas alguna intención, venganzas causando dolor Lo siento pero no fui yo, no merecía tu engaño No, no, no Ya me va acá, tú ves que aunque no estás, no voy a llorar Ya me va acá, tú ves que aunque sigo acá, de ti ya no espero más Ya terminé contigo, pienso muerte al olvido Ya no más, ahora no fingas amar Ya terminé contigo, descargamos el vacío Ya no más, aquí no puedes jugar He aprendido a superar los golpes de verdad Verdadera es mi bondad, si ya me das igual he perdonado A los fracasados, ya sé cómo quieren jugar Si esto se da compasión, se carga de orgullo y valor Lastimos cada corazón, te va sanando de todo el dolor Cuida tu fuego amor, usa tu propilación Y ya no hay a quien lastimar Ya me va acá, tú ves que aunque no estás, no voy a llorar Ya me va acá, tú ves que aunque sigo acá, de ti ya no espero más Ya terminé contigo, pienso verte al olvido Ya no más, ahora no fingas amar Ya terminé contigo, descargamos el vacío Ya no más, aquí no puedes jugar Este juego, vas perdiendo Disfrazas tu lamento Eres esclavo, de tu propia oscuridad Ya terminé contigo, descargamos el olvido Ya no más, ahora no fingas amar Ya terminé contigo, descargamos el vacío Ya no más, aquí no puedes jugar